Los retos más complicados son los retos que enfrentamos todos los días, esos son los retos importantes y más allá los retos emocionales, dos puntos muy importantes, punto número uno, el reto era emocional, punto número dos, los retos que son día a día son los más complicados. ¿Qué pasa cuando alguien se arrepiente de sus malas acciones? Dios le borra todo, no le consideran pecado alguno. ¿Qué pasa cuando alguien se arrepiente de las buenas acciones? El reto después del reto es no arrepentirse, el reto de esta persona es ayudo o no ayudo y el reto después del reto es sigo ayudando o ya no. Los retos no terminan tan rápido como nosotros creemos y es lo que nos pasa continuamente a nosotros, los retos grandes, esporádicos, los pasamos, los retos chicos del día a día, esos son los retos importantes, los retos continuos.